Me voy al teatro y a comer, prepárense conmigo. Acabo de secar el pelo, lo tengo bastante bien, pero no sé, como que siento que en un ratito se me va a inflar todo. Voy a empezar a maquillar y ya con el maquillaje resuelto, que es como el loco más tardo, después veo el de MAPE. Con 3100 vamos a ir a comer y después vamos al teatro porque vamos a ir a la segunda función. Escuchen a Salvador, que empieza a las 10 y media creo. Vamos a ir con mi mamá, con Lucas, con el bocha, el marido de mi mamá. Va a ser también como una salida medio de trabajo, tenemos que planear un par de cosas. Así que vamos a aprovechar la escena para charlar un poco estas cosas que les cuento. Teatro porque vamos a ir a ver una obra que la verdad me tiene muy entusiasmada. Es una obra que tenía ganas de ir a ver hace mucho. Yo les conté bastante que me encanta ir al teatro y con Lucas nos encanta ir al teatro, es como un planazo para los dos. Y esta obra siempre estaba agotada todas las entradas. Entonces justo conseguimos para esta función. Y estoy muy contenta, nada, es un planazo. Lo único, me la bajó un poco, no voy a mentir, que acá en Buenos Aires está lloviendo un montón. Ahora igual bajó un poco, pero hoy estuvo lloviendo bastante y a mí, viste, es como que la lluvia me tira para quedarme en la cama mirando películas y chau. Pero bueno, ya habíamos sacado las entradas con anticipación, ya teníamos todo organizado. La piel, medio en cualquiera, no sé si se ve, que me estoy por indisponer en breve. Y mi piel, me la vas a saber enseguida. Mi piel y mi hambre, porque me acabo de bajar medio paquete de Oreos en la merienda. Totalmente innecesarias, no mentiras, súper innecesarias la verdad. Es como que no termino de encontrar mi color. Me planteo un poco porque si no siento que siempre me pasa lo mismo. Que tardo 20 años con el maquillaje, llevo todo el video en esto. Y después no tengo tiempo ni para el peinado, ni para el vestuario. El vestuario, re que termino con negro y un jean seguramente. Decidí plancharme el pelo un poco porque... No se me va a inflar y ahora que lo pienso, pero no importa. Todas vamos a estar con el pelo en la misma. Mis amigas me joden, porque me dicen que muchas veces cuando empiezo a hablar así, empiezo a comer todas las heces. Pero literalmente no me queda ninguna viva. Y a Salvador le hablo todo el tiempo así. Yo creo que el niño va a nacer pensando que no existe la S en el vocabulario. Ok, no se me ocurre cómo le digo. No, bueno. Estoy muy básica, pero bueno, así es la vida. Lo único que dice es que no quiero pasar el pelo. En serio lo digo. O sea, ya vengo gripada hace 20 años. Listo, ya está. Este no tiene nada que ver con nada. Encuentro mi choker real. El que me quiero poner a cuidar, se lo encuentro. Y así, estoy pensando ahora si me agrego una bobinita o algo para el pelo. Tengo esta cantera, que puede ser una. Pero bueno, se lo voy a diga a ti también. O este, que básicamente lo usé todo el invierno. Pero bueno, es muy abrigado. Y siento que un poco te viste al tener esto. ¿Qué dicen? Es para el pelo. Una es esta. Y siento que me va a abrigar bastante. Tiene más años que la escarapela. Pero, no sé, está bien conservada. Otra es esta. Puede ser, ¿eh? Me gusta. Encontré mi choker. ¿Qué le voy a decir, eh? ¿Qué dicen? Me siento rarísima con esto. Yo nunca uso accesorios. Ya ven que yo soy la persona más básica que existe en el planeta. No me siento tan cómoda con mi pelo. Siento que hace frío, que la humedad. ¿Por qué no me la estoy jugando tanto? O sea, es una boina negra. O sea, es una boina negra.